La rivalidad entre Pentasero M y Dragon Lee encendió la euforia de los aficionados de la arena México, pues desde el inicio de la contienda utilizaron los pasillos del recinto para dar rienda a su odio. De igual manera, parece que surgió otra rivalidad, pues Bárbaro Cabernario le arrancó la máscara a Carístico para darle la victoria a los técnicos en dos caídas al hilo. Así que, Penta, Negro Casas y Bárbaro Cabernario, tomaron el control de las cosas y maniataron a Místico, Dragon Lee y Carístico, pues fueron azotados contra las barreras de protección. Cuando todo parecía que la primera caída se inclinaría al bando rudo, la tercia de los científicos aprovecharon su velocidad y lances para ganar la contienda en el centro del ring, para la segunda caída. La espectacularidad se hizo presente y los técnicos controlaron las acciones con lances y su técnica. En otra de las luchas, Cyber Main Main, Charlie Rockstar y The Christ, vencieron a Último Guerrero, Gran Guerrero y Euphoria, a quienes rastraron por sus títulos de E.Tesias. Más noticias en las máscaras más codiciadas de la lucha libre Diapositiva 1 de 13 Anterior Siguiente pantalla completa 1 13 Diapositiva La máscara representa uno de los objetos más valorados en la lucha libre por lo que perderla puede hundir la carrera de un luchador. Solo pocos gladiadores aún conservan su tapa a pesar de las innumerables batallas que han librado. Conoce las máscaras más deseadas. 2.13 Diapositivas Copyright Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook Atlantis Año de Debut 1983 El ídolo de los niños es un experto en conseguir máscaras. Último Guerrero Villano 3 Y Rey Pirata Son algunos luchadores que perdieron sus tapas ante la leyenda de 54 años. 3.13 Diapositivas Copyright Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook Atlantis 4.13 Diapositivas Copyright Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook Blue Demon JR Año de Debut 1984 Blue Demon JR Aprendió de su padre sus estrategias y técnicas para desarrollar un estilo de lucha agradable para el público. 5.13 Diapositivas Copyright Copyright Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook Blue Demon JR 6.13 Diapositivas Copyright Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook L A par 8.13 Diapositivas 8.13 Diapositivas Copyright Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook Carístico Año de Debut 1988 Ha sufrido varios cambios de nombres pero aún así es uno de los luchadores más espectaculares. 9.13 Diapositivas Copyright Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook Carístico 10.13 Diapositivas Copyright Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook El hijo del santo año de debut, 1982 cuando obtuvo su licencia para luchar profesionalmente, heredó el nombre de su padre, debutando el 18 de octubre de 1982. 11.13 Diapositivas Copyright Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook El hijo del santo 12.13 Diapositivas Copyright Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook Octagon Año de Debut, 1981 la A no tendría la misma relevancia sin su aporte y carisma. Recordado por su riña con el luchador pentagon, cuya tres versión fue desenmascarada por el ídolo. 13.13 Diapositivas Copyright Medio Tiempo Barra Record Barra Facebook Octagon 13.13 Diapositivas Marra fact .